¿Qué tal familia Rock and Rollera? Bienvenidos al Centro Cívico de Catepec, estamos el día de hoy para conocer un poquito de lo que hace la banda Rock and Rollera adentro y fuera del centro. Mi querido Membo, es un placer estar haciendo equipo contigo carnal, después de tanto se nos está haciendo y también estamos muy contentos porque es la segunda fecha que se abre aquí en el Templo de Rock, Centro Cívico de Catepec. Después de una larga pausa, una pandemia que nos afectó muchísimo, pero está de vuelta el Centro Cívico de Catepec, el Templo de Rock mexicano por excelencia y vamos a conocer un poquito de los personajes, en este caso con la gente que vende playeras afuera de la tocada. Vamos a checar. Llegamos tarde, llegamos temprano, ¿qué onda? Ah, no, es que madrugamos para estar aquí, un rato nada más. Y ya está recogiendo el jefe, pero quiero que enfoques un poquito la mercancía que tiene para que la banda la conozca también jefe y sepa de lo que hablamos. La otra está trayendo Puro de Sur 16 porque es el evento de Va por Ti Vampiro, ¿no? Exactamente, sí. ¿Cómo se llama usted? Somos el Diablín. El Diablín, ¿cuánto tiempo llevan vendiendo playeras? Ya como unos veintitantos años. ¿Son los papás de Lulú? Los veinticin. ¿Son los papás de Lulú? Ah, sí, ya les vi parecido. A través del, sí, nada del tiempo ya hemos tratando de mejorar un poco. ¿Algún precio que nos pueda dar así rápido, no sé, por ejemplo, ahorita que están manejando estos modelos? Hay de varios precios, toda bordada, con dibujo y todo, doscientos. Ok. Doscientos es una playerita para toda la banda rock and rollera de su banda favorita. Muchas gracias. La estampada 150. La estampada 150. La estampada 150. Pues muchas gracias, vamos a ir caminando un poquito. Muchas gracias. ¿Qué tal, querida carameles? ¿Cómo están? Bastante aclientado, papi. ¿Qué onda, hermano? ¿Cómo estás? Bien, caral, aquí vamos, mira. ¿Cómo te llamas? Edgar. ¿Qué onda, Edgar? Oye, platícanos, ¿cuánto tiempo llevas vendiendo playeras aquí afuera del centro cívico? Aproximadamente trece años. Uf, ya un ratote, rey. Sí, ya. Oye, ¿y cuál es la que más se vende? ¿Cuál es la que tiene ventas millonarias? No, pues ya, si fuera millonario ya estuviera organizando otro programa, ¿no? No, no, no organizes, porque va a estar como el orejón, hermano. Sí. No, no, no. Sí, no, ya. Se va a volver muy mañoso. Pero supongo que hay algunas que se venden más que otras, ¿no? Sí, normalmente siempre es Lira and Roll, es de los más sencillos y de los que más se mueve la mercancía. Oye, ese va por ti del vampiro, ¿cuántas traes del vampiro de Sur 16? El vampiro, mira, está el andén acústico, el camino de aventura, cuando vuelva la lluvia y uno conmemorativo del vampiro. ¿Y te gusta el rock and roll a ti si te gusta el Sur 16, por ejemplo? Sí, sí, ahora sí que yo crecí escuchando al Sur. ¿Tú buena favorita? Sur 16, el Lira and Roll, el Aragán. Yo pensé que iba a decir Hasselwee. ¿Qué crees? Tampoco. No está bien, pero no. No pensamos como nunca. Ah, qué buena onda, qué buena onda. Oye, está accesible en las playeras, ¿eh? Sí, sí, sí. Y tiene bastante variedad. ¿Ustedes las fabrican, las mandan a... Las compramos todas, sí. ¿Los diseños, dónde los toman? Los mandamos a hacer. Así que para traer modelos variados y diferentes hay que mandarlos a hacer. Está bastante chido, mi Paco. Comprale una, desgraciado, ándale. ¿Quién está comprando playeras? ¿Quién va a comprar? ¿Quién compró? A ver, ¿qué compraste, hermano? ¿Dónde el Sur? A ver, dime. ¿Dónde el Sur 16? A ver, allá en la cámara. Que lo muestre para que se vea. ¿Es la de la portada del disco? ¿Cuando vuelva la lluvia o no? ¿Caminos de aventura? Caminos de aventura y la de una que dice el Sur 16. O sea que sí eres muy fan. Sí, tengo mis telecos. También trae la gorra, Paco. La gorra y el eco. ¿Y no está abordado? ¿Por qué está abordado? Estaba abordado. Estaba, pero ya se lo robó. Está abordado de atrás. Está abordado de atrás. Está abordado de acá atrás. Mira, las letras que dicen Sur. No, sí está abordado de atrás. Ya se ve medio deslavadillo, pero... Se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Se tiene que acabar. Oye, ¿y dónde vienes tú? De ahorita, yo vengo de San Mateo Atenco. Pero estoy trabajando en Saltillo. De hecho, no más viene al Tokio. A tu viene y te regresas. El martes, más regreso. Allá, por allá. No, este sí es fan del Sur 16. Es rocanrolero de corazón, ¿eh? Despide de la cámara, hermano. Soy de la familia. Soy de la familia Sur 16. Ahí está, era. Eso. Luis Ubi Paco, ahí está. Continuamos. Vamos a seguir. Gracias. Afuera del Centro Cédico de Ecatepec para platicar con toda la banda. Y nos encontramos al buen cachorro y a su jefe, Rodrigo de la Santa Diabla. ¿Cómo estás, carnal? Muy contento de verlos y contento de que Producciones Cristal nos traiga estos grandes conciertos aquí en Ecatepec. Excelente, carnal. Y trayendo al cachorrito a rock and roll como debe de ser. Como siempre, muchachos, eduquen a sus hijos a que les guste el rock and roll y la sana convivencia. Oye, siempre nos lo encontramos en cualquier evento y hoy es muy especial porque es el Va Por Ti Vampiro. Yo sé que tú eres muy fan de Vampiro. Así es, mi primer canción fue la de En Dos, que la tocaba el Vampiro y, bueno, fue una inspiración. Y aquí estamos ya dándole con Discos Cintas Denver con ustedes. Claro. Producciones Cristal también está aquí, papi. Que nos dio la primera oportunidad aquí. Está, sí, nos dio la oportunidad de estar aquí cotorriendo. Así es, yo estoy agradecido con Producciones Cristal, con don Norberto. Hasta donde esté. Apoyando siempre al rock and roll y también aquí con mi buen amigo Daniel y toda la producción. Oye, La Santa Diabla, ¿qué me cuentas? ¿El nuevo disco? ¿Hay planes o qué onda? Así es, entramos ya bajo la producción del señor y maestro Francisco Gatica. Vamos a grabar algunos temas. Les adelanto por ahí. Ya lo sabían más, un dueto con Toño Lirán y otras sorpresitas. Oye, ¿y el cachorro? Adelante también. Siempre, siempre ha estado. Cachorro, ¿cómo estás el día de hoy, papi? Bien, bien, bien. Estaba chido, Carmen. Siempre te topamos en las tocadas, andas bien alegre y es un gusto verte siempre, hermano. Como lo he venido, ¿no? ¿Tu papá es chido o es culero? Nada, güey. Es toda madre, el cachorro también. Desde el Centro Cívico de Catepec, para toda la banda. Seguimos, banda. No sé quién va a tocar, pero ya se escucha chido. Y la banda ya está, mira. Ya hay una buena cantidad de banda rock and rollera. Buen de pandilla, papi. Vamos a ver a quién nos encontramos, ¿no? Aquí también hay un buen de comercio local, de bandas, de gente que se dedica al rock. Y pues es importante también mencionarlo. Te puedes encontrar playeras, te puedes encontrar discos, te puedes encontrar comida también, ¿no? Comida, aretes, stickers. Cosas que nunca vas a ver en otro lado del rock, ni en otros eventos. De acuerdo, tú estás aquí, güey. Vamos a seguir. Desesperado, desciendo morir. Pero sé muy bien. Que sobreviviré. Ya sin ti. ¿Por qué tú eres así? ¿Cómo te sientes el día de hoy en la tocada? Sí, me voy a pasar muy bien aquí. ¿Las tocadas? ¿Qué tal? ¿Qué tal el ambiente aquí? La verdad, al principio de la pandemia, dejé de venir, pero también me siento bien a toda madre. ¿Y es la segunda tocada? ¿Estás poniendo poca madre? No, sí está chingona. Está bien, una tocada. Esto es poca madre. ¿De dónde vienes, Mari? De aquí, de Guadalupe, Victoria. Vienes de muy cerquita. ¿Hace cuánto no venías al Centro Cívico de Catepec a un toquín? ¿De rock? No, ya tiene. ¿De rock? O sea, que si venías de otros géneros. Ah, no. Está cerrado. ¿Y cuando había rock and roll, qué sentías? Hacía falta este movimiento tonalamente, ¿no? Tenía que ir a buscarlos a otro lado. Seguimos aquí con la banda rock and rollera. Amiguita, ¿cómo te lo estás pasando el día de hoy aquí en el Centro Cívico de Catepec? Es la segunda tocada que se abre aquí. ¿Cómo te sientes? Muy padre. ¿Sí? ¿Cuál es tu nombre? Abigail. Abigail. ¿Y cómo ves el ambiente que se generan las tocadas de rock? Porque mucha gente no quiere venir porque piensa que es malo, agresivo, que los rockeros somos malos y ese tipo de cosas. No, la verdad es que es un buen ambiente. ¿La pasas muy bien? Sí. ¿Con quién vienes el día de hoy? Con mi novio. Eso chinga. ¿Y qué tal? Todo chido. Todo chido. ¿Grupo favorito? Lira and Rock. Eso. Pues seguimos aquí, hermanos. Gracias, amiguita. ¿Cómo te llamas? Alondadilla Palacio Ximénez. ¿Cuántos años tienes? Diez. ¿Te gusta mucho el rock and roll? Sí. ¿Cuál es tu banda favorita? El Bosting. ¿La banda Bosting? ¿A quién más veniste a ver hoy? Azul. ¿Con quién vienes? Con mi mamá y con mi papá. A ver, ¿quiénes son? Oye, ¿y tus papás escuchan salsa y cumbia o puro rock and roll? Salsa y cumbia. Oye, Paco. Pero para que vean el ambiente familiar que hay en las tocadas. Como debe de ser, amigo. La familia rock and roll era presente. La familia rock and roll era. Traen aquí a cotorrear a Zadanilla. Y está bien, papi. Por lo que te diviertas mucho. Gracias. Nos encontramos al buen Gabriel del Perro Callejero, aquí en Ecatepón. ¿Cómo estás, mi querido carnal? Listos para el rock and roll, viejito. Ya puestos para tirar chingazos. A huevo, mi Gabo. Nos acabamos de ver en el video del Toma 2. Se armó la fiesta. Se armó la fiesta. La chestota, chingón. Chingón. Siempre es un placer, un gusto entrevistarte, cotorrear contigo. Gracias. Y veo el crecimiento que ha tenido tu banda, güey. Muchas gracias. Pues ahí andamos tirando chingazos. De todos modos, no podemos dejar de seguir chambiando. ¿Ya cuánto tiempo en el rock and roll? Perro Callejero. Con Perro Callejero tenemos 16 años. Ya un ratobote. Ya, ratote la ingracía. Yo vengo, soy nuevo, papi. Oye, hermano. El centro cívico de Catepec estuvo cerrado un ratote. Que si por la pandemia, que si por los permisos. ¿Qué se siente regresar a casa? Es una belleza. La verdad es una belleza. La verdad es que este centro cívico es un lugar icónico para el rock and roll mexicano. La verdad yo me siento en casa. ¿Quién no ha desfilado por aquí, güey? No, chingo de gente, chingo de banda, sí. ¿Alguna anécdota que te haya pasado aquí que recuerdes? Un buen toquín. Uf, uf, uf. Es que antes veíamos aquí ya todos pisteando y hoy, hoy está solo, güey. Aquí en este pasillo se armaba la orgía, poca madre. Sí, no. No nos cuentes esa, por favor. Una que se pueda. Una peda, güey. Una peda, güey. No, con esa, mira, aquí se armaba la pachanca, chingo. Yo era niña, así chiquito. No, todos de la banda aquí andábamos. Toda la banda, sí, chingo. Oye, hermano, para el set de esta noche, ¿qué viene? ¿Temas nuevos, viejos, de todo un poquito? No, ahorita quiero tocar los temas de mi banda que ya conoce, porque tenemos muy poquito tiempo y vamos a complacer la banda. Oye, ¿también viene nuevo disco, mi Gabo? Ya, viejito, ya, ya esta semana, primero Dios, ya lanzamos el primer sencillo del disco Nocturno. Esperemos que les guste, porque le hicimos con mucho cariño para mi bandita. Yo lo veía en el estudio ahí con los gatitos, bien tranquilo. Se ve que va a quedar, o quedó, más bien, chingón. Yo espero, bueno, a mí me encantó, ¿no? Espero que la banda le guste. Musicalmente, ¿qué trae? Un poquito de hard, ¿viene más rock and rollero? ¿Cómo viene? Pues, mira, nosotros tenemos una línea de hard rock, Red Men and Blues, que a final de cuentas es la línea del rock nacional, o rock urbano, como ustedes lo quieran conocer. Ya no le digan así, ya no le digan así. Rock and roll, rock and roll mexicano. No, 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 venimos de la urbe y venimos del barrio, es urbano, o sea, no puedo decir Ah, no, no, guácala, no. ¿Si te gusta el término a ti? Me encanta, porque venimos de la urbe, venimos de las minas de Iztapalapa, venimos del cerro de Catepec, venimos del cerro de Catepec, venimos del barrio de aquí de San Agustín, venimos de San Felipe de Jesús, de, o sea, no podemos ser pretenciosos, pretender algo que no somos, ¿no? Creo que el problema es que muchas veces la banda dice urbano y lo hace a un lado, ¿no? Ese es el problema, no tanto los músicos ni la banda rocker, sino la gente de fuera es la que dice urbano. O le hace el feo, o le hace el fuchi, ¿no? No es cierto. Para nosotros, bueno, o sea, lo hemos vivido. No es cierto, viejo, mira, lo que pasa es que está mal visualizado. Y es un urbano y luego lo oponen. Exacto. No es cierto. A eso nos referimos. No es cierto. Entonces, ¿qué decimos? ¿Música, banda? ¿O cómo? Debería. Mira, güey, o sea, seamos prudentes. No, no, mira, ahorita aquí, aquí en el Centro Cívico de Catepec hay familias. Ya, de hecho, ya lo comentamos. Obviamente no somos santos, no hay monjas, no hay sacerdotes, o sea, venimos a divertirnos, a cotorrear, pero no predominan los monos. No, hay gente que estudia, hay profesionistas, hay gente muy preparada aquí adentro. El rock nacional, el rock urbano, ha evolucionado hasta en el público. Miren, hace 25, 30 años, la bandita, éramos banda de aquí del barrio, que veíamos a nuestros hermanos mayores apedrearse con los de la colonia de enfrente, acá. Esos niños, ya ahorita ya es, uno es abogado, uno es panadero, uno es ingeniero, una es dentista, y les sigue gustando el rock. Ya no es como antes de que, ¡ah, rock urbano! Sí, es lo que le intentamos decir a la gente, Gabo. Eso ya, neta, ¿cómo así se estigmaticemos esa situación, no? El rock urbano porque venimos de la urbe, y hay licenciados, hay panaderos, hay mecánicos, que vienen y que estamos en la urbe y que trabajamos honradamente y chingón pa' la banda. Y que allá adentro somos uno mismo, somos iguales todos, no hay diferencias. Venimos a rock and rollar como es lo que Dios manda. Eso, pues un gusto que nos hayas atendido, mi Gabo, siempre es un placer, papi. Señor, siempre es un orgasmo, ¿cómo no? Claro que sí, andamos en el rock and roll, y pues mi... ¿Va a coger alguna otra cosa? Si quiero, Gabriel, pues este nuevo disco, dale a la promoción, ¿dónde lo encuentran? ¿Qué onda? Ya esta semana me dice Mis Carnales de Discos 300 Denver, que ya de mediados a finales de este mes ya está en las redes sociales, se llama Nocturno la banda, esperemos que les guste, y ahí andamos en el rock and roll. ¿Saldrá en físico o únicamente plataformas? No, en físico también. Eso, chingada, para la banda que todavía sigue queriendo al físico. Porque todavía se vende, la verdad es que todavía se vende el disco físico. Sí, sí, la verdad es que sí, de hecho ya me están preguntando, ¿y dónde lo consigo? Aquí andamos. Eso. Ahí está, él es Gabo y estuvo con nosotros. Seguimos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!